Es el imponente esqueleto de uno de los aureos carnívoros más grandes de los que se tiene noticias. Garras, colmillos y vértebras en forma de abanico son algunos de los restos del terrible Spinosaurus que es exhibido en el Museo de Historia Natural de Berlín en colaboración con National Geographic y la Universidad de Chicago. Los primeros vestigios de esta especie fueron localizados en 1910 por el paleontólogo alemán Ernest Stromer durante una expedición en Egipto, pero estos fueron destruidos durante la Segunda Guerra Mundial y no fue hasta el 2008 cuando se hallaron nuevos huesos y dientes en Italia y Marruecos. Gracias a la ayuda de un ordenador y los dibujos realizados desde hace más de un siglo por Stromer, un equipo de expertos dirigido por el arqueólogo Nassar Ibrahim logró la reconstrucción completa del Spinosaurus, además de estudiar y comprender mejor la vida de este mítico depredador. A la reconstrucción del esqueleto, que ya se había mostrado en una exposición anterior en Washington, han seguido nuevas investigaciones, aprovechando colecciones paleontológicas ya existentes. El Spinosaurus se suma así a la selección de grandes auris del Museo Berlín, cuya estrella es el esqueleto de un Tiranosaurus rex de 4 metros de alto y 12 metros de largo, bautizado como Tristán.